historias sobre el origen de la humanidad hay muchas y van cambiando de cultura en cultura sin embargo entre todos los relatos hay ciertas características que se repiten una parte de la historia de nuestro planeta que nunca nos van a contar y que a mí parecer es muy interesante es sobre la raza extraterrestre que supuestamente creó la raza humana les presento los misteriosos anunnakis bienvenidos el señor secharía sitchin publicó una decena de libros conocidos como crónicas de la tierra a partir de la década de 1970 en ellos supuestamente quedaban traducidas tablas sumerías de escritura cuneiforme y textos bíblicos en su escritura original el primero de ellos el décimo segundo planeta da una versión ampliada y algo distinta del génesis el libro narra la llegada de los anunaki el oímo nefilín bíblicos a la tierra procedentes del planeta nibiru hace unos 450 mil años eran seres altos de unos tres metros de altura de piel blanca cabellos largos y barba quienes se habrían asentado en mesopotamia y que mediante el uso de ingeniería genética aceleraron la evolución del neandertal a homo sapiens aportando su propia genética por la necesidad de tener trabajadores esclavos según la saga de sitchin la tecnología y poder de los anunaki aún no ha sido superada plantea que podían efectuar viajes espaciales y manejar la ingeniería genética hace 450 mil años y que habrían dejado sus rastros en toda la tierra con tecnología aún desconocida como por ejemplo con pirámides egipcias mayas aztecas y chinas stonehenge el puerto espacial de barbec las líneas de nazca y hasta machu pichu las especulaciones de sitchin han sido descartadas por científicos historiadores y arqueólogos que están en desacuerdo tanto en su traducción de textos antiguos como en su comprensión cierta de la física breve historia sobre los anunaki su nombre significa los que del cielo a la tierra descendieron y la reinvención del término los anunakis surgió en 1964 tras la publicación del libro mesopotamia antigua retrato de una civilización muerta del asiriólogo adolf leo open hayrim quien popularizó este concepto que fue tomado por distintos blogs y personajes del mundo esotérico y de pseudo ciencias de internet por otra parte el escritor y conferenciante británico david y que sostiene que los anunaki son extraterrestres que continúan controlándonos a través de los gobiernos y las grandes fortunas según la ufología los anunaki fueron extraterrestres que llegaron al planeta tierra hace 445 mil años con un propósito claro extraer oro al parecer necesitaban este mineral para restaurar la atmósfera de su planeta y protegerse de los rayos ultravioleta como nibiro es un cuerpo celeste helado necesitaban reflejar los rayos solares para obtener más calor descubrieron que la mejor fórmula para lograrlo era diseminar oro pulverizado en su atmósfera para que se obtuviera un efecto espejo cuando llegaron a la tierra al principio edificaron grandes ciudades y crearon una vasta industria minera sin embargo y con el correr del tiempo los trabajadores se cansaron de laborar en las minas y realizaron una huelga generalizada una ingeniosa solución la dio uno de sus jerarcas enki quien usó a los primates terrícolas para realizar experimentos genéticos con ellos se decidió extraer un óvulo de una hembra neandertal se fecundó con esperma anunaki y lo volvió a introducir en la neandertal de esta unión nacieron unos seres con poco raciocinio y muy primitivos en otras palabras no eran útiles para el propósito por el que habían sido creados decidieron entonces repetir el proceso pero en vez de reintroducir el óvulo en la hembra neandertal lo introdujeron en una hembra anunaki y funcionó así nació adapa adán el primer prototipo del humano terrestre homo sapiens producto de la mezcla de los adn de primates y de anunakis es así como surgió la especie humana y durante miles de años fueron esclavos de los anunaki los cuales acabaron por enseñarles conocimientos para la supervivencia y el desarrollo con el tiempo los humanos se multiplicaron y terminaron trabajando en las minas gracias a la ayuda de los anunaki aprendieron a sembrar se establecieron en ciudades y crearon templos para adorarlos pese a lo anterior hubo un buen porcentaje de estos extraterrestres que no querían a los humanos liderados por enlil hermano de enki quisieron borrar a nuestros antepasados a como diera lugar de ahí la historia del diluvio universal que casi acabó con nuestra existencia sin embargo la facción que estimaba a los humanos nos ayudó a sobrevivir mediante un arca es una historia realmente increíble y extremadamente larga de contar que da una visión alternativa de todo lo que nosotros conocemos sobre nuestros orígenes y que es realmente emocionante leer cada una de las historias que se narran sobre los anunakis bonus track al realizar la investigación sobre los anunakis encontré estos datos en el año 2005 un productor independiente de nombre john grace empezó a trabajar en una trilogía de películas basadas en la obra de secharía sitchin sobre los anunaki y que debió ser estrenada en los años 2007 2008 y 2009 ya con el proyecto en marcha luego de unos meses de manera misteriosa el proyecto se cerró y la película nunca vio la luz todas las fotografías vídeos e información fueron prohibidos en internet el sitio web de la película fue retirado y el correo electrónico del productor fue cerrado es como si se buscara que todo rastro de la producción fuera borrado de la memoria de la internet el 5 de julio de 2006 x square radio estaba promocionando su entrevista exclusiva con john grace creador y director de la película anunaki la primera película digital en la trilogía de los anunaki por jaguar films establecía la hora y lugar en donde la humanidad hizo su mayor salto antropológico esta es la primera película de larga duración en donde objetivamente se demostrará como los sumerios fueron influenciados y convertidos de repente en la civilización más avanzada del mundo muchas personas todavía no saben que existen máquinas voladoras sobre la tierra antes de que los egipcios alcanzaran su auge escrituras cuneiformes de repente aparecieron en muchos lugares del mundo conocimientos avanzados sobre las estrellas agricultura ganadería e incluso estructuras sociales fueron introducidas a la humanidad por civilizaciones avanzadas esta película muestra la forma en que se hizo de manera que se necesite reescribir la historia de cómo los anunakis interactuaron con los humanos de la antigüedad no te pierdas esta entrevista en exclusiva mundial descubra cómo los anunaki trabajaron con la humanidad primitiva la historia detrás de la trilogía es cierta la evidencia es impresionante esta película independiente está a punto de cambiar el curso de la historia de las películas pero lamentablemente no lo hizo si la historia sobre la invasión de los anunaki en la tierra hace 400 mil años y su posterior salida en el año 550 antes de cristo había llegado a la gran pantalla habría volcado el monoteísmo occidental habría debilitado el control del estado habría tirado a la basura la teoría de la evolución de darwin y habría transformado completamente nuestra comprensión de nosotros mismos y nuestro lugar en el universo de ahí que no es de extrañarse que el proyecto haya sido cancelado lo extraño es por qué censurarlo si es sólo ciencia ficción si el vídeo te gustó dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos te lo agradecería mucho suscríbete a mi canal si quieres ver más trabajos así sígueme en facebook para estar en contacto en la descripción del vídeo te dejo un directo te hablo andrew y te deseo un excelente día